Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Como pudieron ver en el título, hoy les traemos curiosidades sobre el cast de El Rey Eterno Monarca, y es que les quiero contar algunos datos sobre estos actores que protagonizan el drama. Y sin más, comencemos con el video. Voy a empezar hablando de Imino, el cual interpreta al protagonista de este drama, Lee Gon, o sea, a El Rey. Él va a cumplir 33 años el 22 de junio, él nació en Seúl, Corea del Sur, y mide 1,87. Y si lo quieren ver en otros dramas, les recomiendo ver The Earth y Voice Over Flowers, las cuales están disponibles en Netflix. Y otra que les quería recomendar es City Hunter. Y ahora les quiero contar las curiosidades que nos revelaron sus compañeros de cast. Lo que nos contaron sus compañeros del cast fue que Imino es muy sociable y llevadero, y que él cuando ve series o películas no le puede faltar el pollo frito, le encanta comer esto mientras ve alguna serie o película, y también su peluche favorito, Minomi. Y por último, algo que lo desestresa bastante es dormir, y esas fueron las últimas revelaciones que nos dieron sus compañeros de cast del Rey. Pasemos con la actriz Go Eun, ella interpreta a la protagonista Tae Bul en este drama. Ella va a cumplir 29 años el 2 de julio, ella nació en Seúl, Corea del Sur, y mide 1,67. Y si la quieren ver en otros dramas, pueden verla en Goblin, que se la recomiendo al 100, es uno de mis favoritos. Y también en la película Frecuencia de Amor, la cual está disponible en Netflix. Y ahora pasemos a las revelaciones que nos dio el cast sobre ella. Los compañeros de Go Eun dijeron que ella podría adaptarse muy bien a cualquier lugar, y eso tenía que ver con esto de los mundos paralelos que vemos en el drama. Ellos confiesan que ella sería la única que podría vivir en un mundo alterno. También dijeron que ella era muy alegre y positiva, y ella confiesa que no es muy buena con la tecnología, pero que le encantan descargar estos juegos para el celular para poder distraerse. Go Eun dijo que es muy despistada y que pierde las cosas con facilidad. También dijo que le encanta dormir, y sus compañeros dijeron que en el set, cuando ella se recuesta, se queda dormida automáticamente. Y también se la lleva muy bien con sus compañeros del Rey Eterno Monarca. El actor Du Wan, que interpreta al guardaespaldas de On, y ustedes saben que ese es mi personaje favorito. Él va a cumplir 28 años el 12 de julio, él nació en Anjang, Corea del Sur, y mide 1,80. Y si lo quieren ver en otro drama, pueden ver El Gran Seductor. Y este, el rey, va a hacer su último trabajo por un tiempo, ya que debe presentarse al servicio militar. Y ahora quería pasar con las revelaciones que nos dio el cast sobre él. Compañeros dijeron que él es muy sociable, que también es muy puro, y Mino dijo que siempre está perdido en sus pensamientos, y es que el actor confiesa que escribe muchos diarios, y que por eso siempre está pensando. También dijeron que es muy bueno escuchando, es muy amable, y que siempre hace preguntas profundas para conocer a los demás, que siempre ha tratado de acercarse a sus compañeros de cast, y que si estuviera en un grupo idol, él confiesa que sería el manager. La hija del momento es de la banda sonora de Ita Bunklas, llamada Star. Él confiesa que le encanta cocinar, y que su comida favorita es el tío Boki, y que también su mayor encanto son sus ojos. Y estas fueron todas las curiosidades y revelaciones por parte de este actor, que realmente me encanta. Ahora pasemos con la actriz Eun Chae. Ella interpreta a la primera ministra en El Rey. Ella va a cumplir 34 años el 24 de noviembre. Ella nació en Busan, Corea del Sur, y mide 1,70. Y ahora pasemos a las curiosidades de esta actriz. Sus compañeros la describen como una persona carismática, solemne y decidida. Su género favorito de dorama es el melodrama. También le encanta la literatura, y sabe hablar muy bien inglés. Y si ella no hubiera sido actriz, hubiera sido diplomática. Y esas fueron todas las revelaciones que nos dio el cast por parte de esta actriz. Al actor Kim Nam, quien da vida al detective Shin Jae. Él va a cumplir 32 años el 21 de diciembre, mide 1,82 y nació en Corea del Sur. Y ahora vamos a pasar a las revelaciones que nos dio el cast por parte de él. Kim Nam es bastante privado, así que sabemos pocas cosas de él, pero lo que nos revelaron fue que le encanta practicar boxeo, que cuando ve películas o series siempre come pollo frito, y dice que la mejor combinación con esta comida es una cerveza fría. También dijo que ha practicado esto de presentarse en teatro, y que le gusta más la experiencia que trabajar en doramas. Y por último es que tiene una sobrinita que adora. Fueron todas las curiosidades por el cast de El Rey Eterno Monarca. Espero que las hayan disfrutado muchísimo, que los hayan conocido un poco más. Realmente este cast me encanta, y ustedes saben que este drama es uno de mis favoritos del momento. Así que por esa razón quería contarles un poco más de sus protagonistas. Una de mis partes favoritas que es enviarles los saludos del video anterior y agradecerles por ver todos estos videos. Y quería comenzar con Frida, Daniela Domínguez, Mari y Fanny. Les mando un beso muy grande hasta México. Quería pasar a saludar a Ned, Verónica, Raisa y Marleni. Les mando un beso muy grande hasta Perú. También quería saludar a Mei Chen y a Liz hasta Argentina. Les mando un beso muy grande. Y tenemos a Katy de Guatemala, también a Emily de Ecuador, Cami de Chile y Yuheri de República Dominicana. Gracias por dejarme saber desde qué país me ven. Y en el siguiente video estaré enviando los próximos saludos y les agradezco por apoyar todos los videos del canal. La dinámica para recibir un saludo en el próximo video es muy sencilla. Solamente me debes decir tu nombre y desde qué país me ves para yo poder saludarte. Y también te quería comentar que tengo Instagram por si me quieres seguir. Ahí te comparto algunas cositas de mi vida. Por el video espero que te haya gustado mucho, que pudiéramos hablar de estos actores, de sus curiosidades y conocerlos un poco más. Si te gustó toda esta información me lo dejas saber con un like. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te vayas a perder el próximo video en donde estaremos hablando del final del Rey y si hay una posible segunda parte también estaremos hablando de eso, de teorías bastante geniales para que actives la campanita y no te lo vayas a perder. No te olvides también de compartirle este video a todos tus amigos que se estén viendo este drama demasiado genial e interesante. Y sin más, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Él confesó que le encanta que le digan que sus ojos son muy bonitos así que ya saben qué le pueden decir a este actor cuando lo conozcan.